Damas y caballeros, vamos a ver a un hombre LGBT que se volvió albañil Sí, tal como lo oyen, albañil Con tal de comprarse un bolso de lujo Con tal de poderse dar sus lujitos Sí, este sujeto, así como lo ves Se volvió albañil Y vamos a ver que trabaja y chambea con todo Atentos Tips para comprarte un bolso de lujo De buena mañana te vistes, te peinas, aseas y te diriges para el trabajo Yo en mi caso tuve que subir unos capazos y directamente ponerme a picar Mírenlo, o sea, si está trabajando bien Pasarle un par de sacos a un compañero y almorzar Luego sigues con la faena y si te manchas las manos o te haces una heredita Tranquila, con más ganas lo cogerás Acaba la faena que tienes hasta la hora de comer para coger fuerzas Y en mi caso solo faltaba bajar los capazos para echarlos al container y seguir recogiendo la runa Cuando acabas la jornada vete a tu casa, pégate en la ducha y ponte bien guapa Y pírate al centro comercial que elijas donde está la tienda donde quieres comprar tu bolso Yo elegí Versace porque el otro día había un bolso muy bonito que me tenía enamorado Saluda a tu dependiente favorito y una pausa para enseñar mi looketón Te enseñarán diferentes posibilidades que también son un éxito pero tienes que tener la mente fría y los objetivos claros Pruébatelo y tómate el tiempo que necesites Y una vez tomada la decisión solo quedará el paso de pagar A mí me puso un lacito buenísimo Y ahora sí que sí, amiga, ese bolso oficialmente ya es tuyo y ya te puedes ir bien dignamente de la tienda Vete a tu casa, no dejes de lado tus responsabilidades y vas a cenar un sitio bien rico para celebrar que ya tienes tu bolso Y recuerda, quien algo quiere, algo le cuesta A la gu... Ok, vale Miren, la verdad, mis respetos Este es un hombre que tomó acción Él quería algo, él quiere darse sus lujitos, él quiere comprarse un bolso de lujo Y dijo, ok, quiero esto, no me voy a victimizar, no me voy a poner a quejarme del heteropatriarcado Me voy a poner a trabajar Y eso para mí es algo digno de respetar El tipo se puso a trabajar, el tipo se puso a generar dinero Y eso es algo que a muchos progres les cuesta muchísimo trabajo hacer Los progres son eternas víctimas que lloriquean día y noche Que no buscan la forma de generar ingresos Tú debes de dejar de victimizarte, debes de dejar de culpar a la sociedad de tu fracaso Y salir a trabajar, buscar cualquier forma, cualquier manera Pero que te deje dinero Y ese tipo, ¿encontró la albañilería? Increíble, aquí nos dicen Español trabaja duro en la obra para comprarse con lo ganado un bolso de lujo de Versace ¿Qué consejo le darías si fuera tu propio hijo? A ver, miren Muchos progres constantemente me atacan y me dicen Oye, ¿y tú qué pasaría si tuvieras un hijo que fuera LGBT? A ver, es muy simple Primero, qué cobarde meterse con los hijos de otras personas, ¿no? Pero, ok, si ese fuera el caso ¿Qué es lo que yo pensaría? ¿Qué es lo que yo haría? Yo no tengo ningún problema Mi único problema, y en el momento en el cual yo sabría que fracasé como padre Es en el momento en el cual tengo un hijo activista Un hijo víctima Un hijo progre Un hijo que salga a quejarse de la sociedad Que culpe a los demás en lugar de tomar responsabilidad de sus acciones Ese es mi mayor problema con los progres No con quien se van a la cama No si le gusta un hombre, si le gusta una mujer Eso no me importa, no me interesa Me vale A la gran mayoría de personas nos vale El problema es que son unas víctimas Que buscan constantemente quejarse De los demás por sus propios problemas Miran hacia afuera en lugar de mirar hacia ellos mismos Y ese es el mayor problema del progresismo Y por eso es que muchas personas los detestan Ese tipo, sí Es un hombre LGBT Pero trabaja Será lo que quieran, pero trabaja Ahora, claro, podemos cuestionar en qué se gasta su dinero Podríamos llegar a cuestionar que quizás No es la mejor inversión Comprarse un bolso Quizás está gastando de más Quizás no sabe manejar sus finanzas Es cierto Pero el tipo está trabajando Me explicó O sea, el tipo podría estar lloricando en su casa Quejándose Diciendo tonterías Pero no El tipo está trabajando El tipo está generando dinero Y finalmente se está comprando su bolso Con su propio dinero Podrá parecerte bien Podrá parecerte mal Podrá parecerte caro el bolso que se está comprando E innecesario incluso Pero el tipo se lo compra con su plata Y él trabaja honradamente Para poderse comprar esas cosas Ok Me imagino que debe vivir con sus padres Para poder adquirir o aspirar esos bolsos Ojo Trabajar en la obra es muy bien pagado Muchos no lo saben O sea, el albañil muchas veces gana Más de lo que la gente se imagina Más de lo que la gente piensa Entonces, el tipo gana bien Pero para poder llegar Y alcanzar un bolso así Claramente, es altamente probable Que viva con sus padres Porque si no Sería muy complicado Sobre todo por El salario Y por el costo de la vida En España Pero bueno Aquí nos dice Carnaval Tercer Mundista Porque preguntan Miren La pregunta es ¿Qué consejo le darías Si fuera tu propio hijo? Carnaval Tercer Mundista responde Si fuera mi hijo Le invitaría una cerveza Y le daría un abrazo Porque aprendió Cómo se ganan las cosas En este mundo Y le daría Esto de paso Porque se le cayó Una corona Totalmente Eso es un hombre Carajo, ¿eh? Eso es un hombre Al final del día Un hombre es alguien Que toma responsabilidad De sus acciones Eso es la diferencia Entre un hombre Y un cobarde El hombre Toma responsabilidad De sus acciones Punto Y este tipo Ha demostrado ser un hombre No hay más Ahora Aquí nos dicen Quería algo Y lo consiguió Trabajando Supongo que el consejo Lo recibió Mucho tiempo atrás Totalmente Totalmente Miren Mire usted Por donde conozco Este chico A su hermana Tatuadora de profesión Y a sus padres Que son ambos un amor Trabajadores incansables Y a quienes nadie Les ha regalado nada Él Gallego Albañil Y empresario autónomo Ella Un encanto de mujer Que acaba de entrar En la bueno No sabemos que más Pero esta persona Está diciendo Que los conoce Y que son personas Trabajadoras A quienes nadie Les regaló nada Y prácticamente Se ganaron todo A costa de esfuerzo Trabajo y dedicación Y eso es algo muy bueno Me parece Genial Me parece asombroso Vale Insisto Si El hijo Tendrá sus preferencias Pero sus preferencias No definen Su trabajo No definen su profesión No lo convierten En víctima Y eso es excepcional Eso es un ejemplo De persona A seguir Ahora Mientras trabaje Y se gane el dinero Que lo gaste En lo que quiera Eso sí Que ahorre Que luego vienen Imprevistos Yo no le voy a pagar Nada Claro Ese es un detalle Que yo sí creo Que no administra Bien su dinero Pero Es su decisión Finalmente Él se lo compra De forma honrada Su trabajo es honrado Y eso es algo Digno de admirar Pocos progres Son así hoy En la actualidad La gran mayoría De progres Son personas Que quieren paguitas Del estado Que dicen que hay Una deuda histórica Contra ellos O sea Que el mundo Les debe algo Por existir Nadie le debe Nada a los progres Absolutamente nada Pero bueno Ellos son eternas víctimas Porque en el fondo Son cobardes Pero esa es otra historia El punto Yo ahí solo veo Una persona Que curra Por lo que le gusta Probablemente En el futuro Se gane el pan Con las redes Y no tenga que ir A la obra Muy bien Pues te digo una cosa Ole sus huevos Trabaja duro Y luego se gasta Su dinero En lo que le da La gana Si fuera mi hijo Y ha decidido No estudiar una carrera Me parecería Correctísimo Que trabajara Para pagarse Sus lujos Porque desde luego Su madre No se los iba A pagar Totalmente Que se gase el dinero En lo que quiera Que para eso Se lo ha ganado Hay otros Que se gastan 8000 euros En una bicicleta Y tampoco pasa nada Bueno entonces Podemos ver Que prácticamente Aquí la gente Está aplaudiendo Aplaudiendo muy bien Lo que este tipo Está haciendo La gente está muy contenta Porque el sujeto Está trabajando Comprado con su esfuerzo Ya cada uno Tiene sus prioridades En el gasto Claro O sea Yo personalmente No puedo entender Por qué él se compra Una bolsa Versace Yo no lo entiendo Vale Para mí Pero finalmente Su decisión A él le gusta A él le hace feliz Y yo creo que A veces también En esta vida Pues estamos aquí Para disfrutar Para tratar de vivir La vida Al máximo Porque pues solo Se vive una vez También yo creo Que hay que mantener Cierto ahorro Un poquito Pero bueno Finalmente pienso Que el tipo Lo hace bien El tipo trabaja El tipo se esfuerza Y el tipo está demostrando Cómo se hacen las cosas Chicos Esto es un ejemplo A seguir Y yo creo que Todo progre Toda persona diversa Toda persona inclusiva Debería aprender de él Porque este Si es un ejemplo Esto si es una persona Chambiadora Mis respetos Para este sujeto Damas y caballeros Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!